Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Unboxing de un arma de Call of Duty, como ya os dije Antes de nada deciros que Os dejaré por algún lado de la... De la... De aquí, de lo que estáis viendo del vídeo Un enlace para que vayáis a... Al vídeo que subí ayer, es un unboxing de muchas cosas de Aesos, ¿vale? Lo tendréis en la descripción, me lo tenéis por aquí, por algún lado, pero en la descripción lo tenéis El vídeo de ayer Es un unboxing de muchas cosas de Aesos Cosillas que me he comprado, para mejorar las otras réplicas, etc. Os puede molar, está bastante bien Y, bueno, muchos más les he aconsejado muy bien, tengo que decirlo Así que, bueno, vamos con el unboxing, gente Eh... a ver, es una cosa que... Espérate, porque creo que se ha... Se ha caído algo por la caja En efecto, se ha caído algo por la caja Que es un... Si me digo que es... Pues es un... parece un remache Pero bueno, no le importa, no le importa Bueno, gente, a lo que vamos Eh... es un unboxing bastante potente, ¿vale? Ya lo he sacado y... y me encanta Simplemente me encanta, gente, aquí lo tenéis Es un tomahawk, ¿vale? Es un puto tomahawk Tendré... os pondré algún clip de fondo, ¿vale? Que me he sacado contra bots Porque yo no sé jugar con esto En el cabo puti Y bueno, aquí lo tenéis, gente Es un maldito tomahawk Enfócate, me cago en la leche Ahí estamos Enfoca Eso es Espero que se enfoque Aquí lo tenéis, gente Bueno, esto es un protector para la punta, ¿vale? Porque corta Está bastante apretado Y... gente Aquí lo tenéis Un tomahawk La verdad No... no... Que... no... Imagino que no esperabais Que fuera un tomahawk Así chiquitito Para lanzarlo Un tomahawk Tiene más o menos El auténtico El real No lo sé O sea, no sé exactamente Cómo es el real Pero bueno Más o menos Es... para lanzar Evidentemente Yo no lo quiero Para lanzárselo a nadie Simplemente lo quiero A modo de coleccionismo Sabéis que me gusta coleccionar Muchas posibilidades Tengo muchas cosas ahí puestas Y más que tengo por ahí guardadas Que tengo que ir colocando Pero me acabo de... Acabo de renovar el setup Que lo tenéis por el canal Y... Y... Poniendo cositas Pero básicamente es Este es el tomahawk, ¿vale? Donde he puesto la funda Aquí Viene con esta fundita Ojo, en la silla emociona Por si te lo quieres poner así Al cinturón O lo que sea, ¿vale? Y está muy, muy chulo Tiene su fundita La ponemos aquí Pim, pam Pim, pam Y... Y ya lo veis, gente O sea, está putamente increíble Lo mejor de todo Bueno, lo mejor de todo Es el precio Eh... 15 euros 15 euros, gente Si queréis Os puedo dejar el enlace En la descripción Por si lo queréis comprar, ¿vale? Es una tienda de aquí de Madrid Y... Y los venden Incluso había uno más barato Pero este me gustó Lo tenían en... Así Y en color... Es que no me acuerdo Verde creo que era A mí me mola este, ¿vale? Y probablemente me compré más Me compré bastantes más Porque también, por ejemplo Tengo cuchillos Y probablemente me compré más Y os traigo más unboxing Pero vamos, ya os digo Que está... Que te cagas El maldito Tomahawk Os seguiré poniendo algún click Que he conseguido sacarme Contra vos de fondo Como ya os digo Pero es una puta pasada El maldito hacha Vídeo cortito, gente Pero ya digo que bueno Que tenéis en el canal Varios vídeos que he ido subiendo Esta semana Dos en concreto Y quién sabe Puede haber más Puede haber más Mañana voy a jugar a Eso Lo cual quiere decir Que grabaré la partida Pasada que otra vez La grabé el domingo pasado Y me troleo En la puta cámara Y estaban los archivos Completamente corruptos Así que no pude hacer nada Esperemos que esta vez No me pase lo mismo Porque bloqueé Desde que llegué allí Y todo Y hice muchas cosas Pero lamentablemente No os pondré Un fragmento de vídeo De si me acuerdo Aunque tengo grabado Que me grabó Arconte Para que veáis Lo que estuve haciendo y tal Pero vamos Tengo... Son 30 segundos Lo que pude tener Porque es lo que me grabó Arconte Porque es una jugadita ahí Le moló y me grabo y tal Gente lo he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Aquí tenéis Tomahawk Y... Y nada Si queréis Os dejo el like en la descripción Para conseguir lo que queréis comprar Yo no me gano nada Con que compréis Tomahawk Pero es curioso Y para los coleccionistas Está que te cagas Viene con su fundita El plástico Que ya le hemos quitado Viene el protector Para la punta Para que no te pinches Y viene en una cajita Para que sí Vale gente Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Decidme en los comentarios Que opináis Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad gente Si compráis este tipo de cosas Tened mucho cuidadito ¿Vale? Esto no es para llevarlo por la calle Aparte del multón Que te puede caer Esto es Yo en mi caso Es medio coleccionismo Y... Yo no sé Si lo compráis Que tipo de uso le vais a dar Pero no hagáis La típica de Jugar con youtubers A lanzarlo y tal Esto gente Es medio Yo en mi caso Es medio coleccionismo Así que si lo compráis Cuidadito ¿Vale? Cuidadito Gente Hasta el próximo vídeo Chao, chao Nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!